¡Muchas gracias compañero del INE, compañero presidente y secretaria general, compañero ex-presidente y ex-vicepresidenta de Milagros Ortiz y en ellos a toda la dirigente que acompaña en este día tan importante en la historia de nuestro partido. Es un día celebrando mucho más que un proceso electoral y una primaria. Hoy lo que estamos celebrando aquí es la democracia, la democracia del PRM y la democracia de la República. Este partido nació con la doble misión y la noble misión de ser faro y guardián de nuestras instituciones democráticas. Hoy lo hemos cumplido dando una demostración ejemplar de madurez institucional y de madurez cívica. Miles de ciudadanos comprometidos, como dijo del INE, casi cerca del millón, con un profundo sentido cívico, han decidido con su voto quiénes seremos sus representantes en las próximas elecciones. La victoria que celebramos hoy no es un solo triunfo para nuestro partido, también lo es para el proceso de cambio que está transformando nuestra democracia. Y les quiero decir... ...los compañeros que compitieron el día... La dificultad, como observan ustedes en la transmisión, está hablando el presidente de la República y está celebrando el hecho de que ha sido escogido con más del 90% de la votación que se emitió en el día de hoy. 885 mil votos, 885 mil votos en el proceso de primarias del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver si podemos conectar de nuevo con la Casa Nacional del PRM para seguir escuchando parte del discurso del presidente. Y somos la única organización que ha optado por realizar primarias para seleccionar a sus candidatos, poniendo el poder directamente en manos de nuestros militantes. Quiero expresar de nuevo esta noche mi más sincera felicitación a las autoridades del partido, a nuestros dedicados dirigentes y a todos los militantes por el comportamiento ejemplar que mostraron hoy. Vamos a darle un aplauso a todos. La política partidaria en nuestro país también está cambiando. Y el Partido Revolucionario Moderno es el líder de ese cambio. Por lo tanto, invito a toda la población dominicana a unirse a nosotros en este camino del cambio. Y quiero, de esta manera también, felicitar a todos y cada uno de los precandidatos que participaron, desde precandidatos a regidores, a directores del distrito, a alcaldes, y los precandidatos también, los precandidatos presidenciales, que quiero un aplauso a los tres precandidatos presidenciales que participaron. Gracias. Al doctor Guido Gómez, al doctor Adivinielo Algonchete y a la doctora Autís. A ellos tres, este es su partido. Y están siempre invitados a participar con nosotros, con sus ideas, con su liderazgo, a participar con nosotros en el cambio con que estamos comprometidos. Hoy, este partido y esta candidatura encarnamos la honestidad que se siente ya en la práctica pública. Encarnamos el trabajo que se ve en todo el territorio nacional y encarnamos todos juntos y estamos comprometidos con el cambio que vive la sociedad dominicana. Pueblo dominicano, nuestro partido no es solo una organización política. El PRM es un símbolo del compromiso con un futuro más brillante, un futuro en el que la democracia florezca y la voz del pueblo sea escuchada siempre. Juntos, juntos, juntos seguiremos trabajando incansablemente para seguir construyendo una nación de la cual todos podamos estar orgullosos. Una nación que encarne los principios de integridad, de esfuerzo, de democracia y de desarrollo. Pueblo dominicano, pueblo PDMista, muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo, por su compromiso y sigamos avanzando, sigamos avanzando unidos y decididos en nuestro compromiso por una mejor república dominicana. Que Dios bendiga al PNM, que Dios bendiga al pueblo dominicano. Muchas gracias. Y ya estuvieron las palabras del presidente Luis Abinader y actual candidato por esa misma posición para el año 2024. Durante su discurso, el presidente Luis Abinader decía que acepta con humildad ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno, organización que ha representado un cambio para el país y con el que la gente se ha identificado. Además, invitó a los otros tres precandidatos, Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque y Delia Ortiz, a integrarse con sus ideas a este El Partido del Cambio. Bueno, ya vieron ustedes, el presidente de la República invita a sus competidores por la precandidatura presidencial del PRM, al doctor Guido Gómez Mazara, al ingeniero Ramón Albuquerque, a la señora Delia Josefina Ortiz, a que se sumen al proceso que lleva a cabo el PRM de transformación y de cambio. Así es que fueron las palabras del presidente. Acepta, como decía él, con humildad ser el candidato oficial del partido que ya le han hecho en el proceso de hoy. Le están seleccionando como el precandidato. Ya se va a formalizar el proceso para los fines de tramitar que sea el candidato oficial ante la Junta Central Electoral. Pues es el primer partido que agota el procedimiento para esos fines. Bueno, ya se conoce que el PLD hizo un proceso adelantado, donde ha señalado al doctor Abel Martínez para ser su candidato presidencial, el partido Fuerza del Pueblo, que es el otro partido importante dentro del sistema. Está PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Habrá de formalizar el proceso también para escoger como candidato al doctor Lionel Fernández, que será su candidato sin ninguna duda. No hay otro aspirante en Fuerza del Pueblo. De manera que ha concluido el PRM su proceso de primarias. Hay todavía un proceso para formalizar el 29 de este mes, ya lo de candidaturas a senador, el tema de los diputados, eso se va a manejar ahora y se va a conocer antes de que termine el mes. Entonces, hay encuestas que yo tengo entendido que ya se han concluido en algunas provincias o en la mayoría de las provincias. Los resultados no se han dado a conocer, pero ha estado midiendo el PRM para decidir quiénes van a ser sus candidatos a senadores en todo el país. De manera que eso lo veremos. Yo espero que dentro de algunos días no hay que esperar el 29 para el tema de las candidaturas a senador, si ya el PRM tiene resultados. Vamos. ¡Gracias!